hola y bienvenidos a su canal de ese learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza para decorar las entradas de nuestras casas o negocios con esta corona de bienvenida de conejo de pascua necesitas lo siguiente yute o tocuyo u otro tipo de tela de color entera o estampada o con diseño un metro de doble ancho aproximadamente molde de conejo de pascua papel kraft o madera papel carbón o calca lápiz o colores tiza de tela napa siliconada cantidad necesaria hilo de bordar o lana aguja punta roma alfileres cintas rústicas atinadas estampadas de organza de papel o rafi blondas u otros accesorios decorativos alambre delgado o soguilla o cordón lana o algodón o peluche pegamento frío o caliente o instantáneo tijeras ahora empezamos antes de iniciar la elaboración de nuestra corona y bienvenida conejo de pascua les voy a dar unos alcances el molde de esta corona de bienvenida se encuentra publicado en todas nuestras redes sociales ahí lo pueden descargar y lo imprime un detalle es que al momento de ustedes de descargar el molde hay una indicación que dice ampliar a 300% esto es el molde está dibujado en una página a4 ustedes lo descargan lo imprime lo llevan a la foto foto copiadora y piden que se lo amplíen al 300% luego ustedes lo transfieren a un papel kraft como dice en la lista de materiales lo recortan y ese es su molde del conejo de bienvenida luego respecto a las telas que indicado también en la lista de materiales pueden usar telas de color entero como telas estampadas o con diseño respecto a los accesorios que ustedes van a emplear en caso ustedes empleen decidan eligen telas estampadas les recomiendo que los accesorios sean de color entero que combinen con la tela elegida pueden seleccionar de todos a tres colores en caso contrario emplean telas de color entero también les sugiero que utilicen accesorios con diseño con estampados que contrasten también con la tela elegida ahora sí iniciamos nuestra corona y bienvenida conejo de pascua yo ya tengo un paso avanzado en esta ocasión he elegido la tela yute en color turquesa luego les voy a a medida que voy avanzando les voy a dar a otras explicaciones aquí tengo mi molde los voy a mostrar que lo transferí en papel kraft lo sujete con alfileres lo tracé y luego lo he recortado retiro los alfileres y nuestros moldes en esta ocasión yo voy a pegar ambas piezas con silicona caliente en la nuevamente en la lista de materiales les he brindado diferentes opciones en todos los materiales y luego ustedes eligen en la pistola de silicona caliente o si no pueden utilizar pistola perdón silicona fría o cualquier otro pegamento instantáneo o si no ustedes también pueden bordar todo el contorno de nuestra figura con hilo de bordar o con lana eso ya es a elección de cada uno de ustedes para el armado de nuestra corona y bienvenida conejo de pascua ya que nuestra figura tiene su cabeza cuerpo y sus orejas y las orejas son muy angostas les recomiendo que cuando empiecen tanto a pegar como abordar utiliza empiecen por la mitad de la cabeza hacia las y todo el contorno de las orejas una vez que realicen ese paso empiezan a rellenar y terminan de rellenar y continúan con el bordado o con el pegado del resto de la cabeza y del cuerpo y finalmente rellenan lo pendiente eso lo vamos a hacer pero lo explico para que lo tengan en cuenta con el pegamento caliente que lo voy a utilizar en esta ocasión voy pegando por el contorno de nuestra figura tengan cuidado al usar ese tipo de pegamento ya que se puede quemar en caso empleen otro tipo de pegamento instantáneo o silicona fría no tiene ningún inconveniente presiona porque eso tiene que actuar unos segundos y continúan no utilicen el pegamento en todo el y así sucesivamente hasta concluir con todo el contorno de las orejas de nuestro conejo hasta la mitad de su cabecita del contorno de la mitad de su cabecita del contorno de la noche no disayいます le pedonso Una vez que ya hemos pegado todo el contorno en la mitad de la cabeza y de las orejas, vamos a rellenar. Yo estoy empleando napa siliconada, he puesto cantidad necesaria porque va a depender si ustedes realizan su corona al 200% o al 300% del molde que ya está publicado. Ahora, la napa siliconada o también otro tipo de algodón o relleno que hay para este tipo de manualidades pueden emplear también. Ahora voy a empezar a rellenar las orejitas. El yute es una tela un poco rígida. Por eso que a veces uno necesita de otro tipo de herramientas para poder ubicar bien el relleno. Despacio. El volumen de su figura también va a depender de ustedes si lo quieren un poco más plano, más gordito. Eso va ya a depender del gusto de cada uno de ustedes. Así, sucesivamente, vamos a seguir rellenando las orejas de nuestra corona. Para mí está bien este volumen. Volumen. Ya tenemos rellenas nuestras orejas de nuestro conejo de Pascua. Ahora voy a seguir colocando pegamento en el resto de la cabeza y el cuerpo para luego rellenarlo. Luego que he colocado el pegamento en el resto de la cabecita y en el cuerpo he dejado una abertura que por aquí voy a ingresar el resto de napa siliconada. La abertura que ustedes dejen en el cuerpo del conejo para colocar la tapa siliconada. Va a hacer dependiendo del tamaño de su mano para que ustedes puedan introducir cómodamente la napa siliconada y puedan rellenar adecuadamente. ¡Viva! 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 Así queda nuestro conejo de Pascua, ahora lo vamos a decorar. Para decorar nuestro conejo de Pascua utilicé este lindo moño de diferentes tipos de cintas, rústica, de organza, borló, blondas, cinta de papel y con un detalle de una flor en el interior, en el centro de nuestro lazo. Y para la cola, que es característico de los conejos, utilicé también el detalle de una flor de cinta y le puse en todo el contorno blonda. Ahora, ustedes lo que pueden hacer es elegir los materiales que ustedes puedan tener en casa o los pueden adquirir y los pueden combinar. Yo ahora voy a pegar el moño y la colita. Ya que nuestro conejo de Pascua lo elegí en color turquesa, nuestro moño tiene colores contrastantes. Ya que esto es chute, tenemos acá la cinta rústica. Voy a pegar el moño en la altura del cuello. Espera unos segundos que haga efecto el pegamento. Y finalmente la colita. Así queda nuestra corona de bienvenida, conejo de Pascua. Ahora le voy a poner el cordón para sujetarlo. Yo he empleado alambre. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El alambre lo voy a atravesar por las orejitas de nuestra corona. Que tengan la misma altura aproximadamente. Los introduce nuestro cordón de esta forma, nuestro alambre. Luego se ayudan de un lápiz, lapicero, color y enroscan de esta forma. Retiran el lápiz. Hacen lo mismo con la otra punta. Retiran el lápiz, presionan. Y así crean unos rulos como terminación. Y ya la tienen listo para colgar nuestra corona de bienvenida, conejo de Pascua. Voy a dar otros detalles. Aquí tenemos nuestra conejita, ya que esto hemos realizado nuestra corona en yute también, en color natural o crudo. Igual lo empleé, el moño, que he combinado diferentes tipos de cintas. Rústica, blondas, satinadas. Y el detalle también ha sido una flor en cinta en color rosa. Y la colita de nuestra conejita es un pompón de lana. Por eso yo les recomiendo que ustedes empleen diferentes tipos de materiales. Y van a ver que les van a salir combinaciones fabulosas. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanlos. Mándenos sugerencias, comentarios. Qué tipo de trabajo quieren que nosotros realicemos. Así que deseamos que en estas Pascuas sean unas celebraciones de mucha paz, amor y oración. Muchas gracias. Gracias.